Alex Horatio, tengo malas noticias Horatio, ¿por qué no me miras? Porque soy del CSI Miami Ah, claro ¿Y tú pues cabes así? Porque no me caben los dientes en la boca Ah, bueno, ¿alguna novedad? Sí, me voy a sacar las dos molas del juicio para que me hagan espacio y me... No, me refiero al cadáver, ¿sabe cómo murió? Murió decapitado Se ensañaron con él Le abrieron el cuerpo a un canal y se lo llenaron de sal Más tarde, precalentaron un horno a 220 grados y lo metieron dentro Pero lo peor... Es esto Mira lo que me he encontrado alojado en el recto ¿Alojado dónde? Horatio, pareces tonto, hijo Culo Dios, qué sádico de mente es capaz de hacer algo así Realmente no lo sé